Vamos camino de Tolosa porque vamos a apoyar la concentración de los trabajadores y trabajadoras de la Clínica de la Asunción que están protestando y peleando como hace Podemos por una sanidad pública. Estamos aquí para apoyar la reivindicación de los trabajadores y de las trabajadoras de la Clínica Asunción. Solo una administración enferma antepone los intereses económicos a la salud de la población. Lo que está pasando con la Clínica de la Asunción es un ejemplo de las consecuencias de la privatización de la sanidad. Por eso desde hace tiempo ya el personal sanitario, desde hace más de un año, han salido a la calle y han reivindicado una sanidad pública de calidad. Tal como está Osaquidecha, las consecuencias que tiene para la población no solo es producto de la pandemia, sino que tiene que ver con los recortes y tiene que ver con la precariedad que se ha dado en Osaquidecha. Por eso desde el Carrequín Podemos venimos reivindicando la urgencia de un plan de choque que brinde la sanidad pública, que aumente la inversión para que tengamos una sanidad pública de calidad, que es la única que protege a todos y a todas. Hacer hincapié en fortalecer la atención primaria, cuidar al personal sanitario, las condiciones laborales del personal sanitario y parar cualquier proceso de privatización de la sanidad. La sanidad pública es la que nos protege a todos y a todas. Y cuando no hay sanidad pública nos encontramos con la situación que está en Tolosaldea, que sufren las personas que viven aquí. Gracias.